Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. El futuro más inmediato pasa por la pura informática. ¿Pasa por la comprensión y el uso de los datos? Yo, como profesor de informática, mi primera reacción es decirte que sí, pero yo respeto mucho y conozco todas las demás ingenierías, incluso las disciplinas que no son de la ingeniería. Así que, sí, para mí la informática ahora es lo más importante. De ahí luego puedes dedicarte a otras cosas, pero no hay que olvidar que hay muchas más carreras. Hay mucho más, pero esto del 1-0-0-0-1-1-0, la informática, para los que no sabemos, yo no tengo ni idea de informática más que nivel usuario. El defenderte ante una pantalla, ante un teclado y un ordenador. ¿Cuántas aplicaciones tiene la informática? Pues parece que ahora, en casi cualquier disciplina o carrera a la que vayas, al final tú estás delante de un ordenador ciertas horas. Parece que nos gusta decir, pues yo quiero hacer educación física, yo quiero hacer periodismo, yo quiero... Casi seguro que te va a tocar estar delante de un ordenador la mitad de tus horas de trabajo. Entonces, cuanto más te apañes a nivel de usuario o a lo que sea, más provecho le vas a saber sacar. La informática, ¿podemos decir que es una ciencia que es la base ya de la funcionalidad de nuestra vida, del transporte, del comer, del comunicarnos con los demás? Depende a quién le preguntes. Yo creo que antes se decía mucho que la física y las matemáticas, la estadística, eran la base de la informática. Pero yo creo que eso es hace ya 20-30 años y ahora la informática sí que se considera la base de las cosas. Para entender la informática, ¿cómo hay que tener amuebla a la cabeza? Pues ahí es un mito, porque yo conozco gente que ha estudiado conmigo y sí que es verdad, igual las mates no se les daban bien y se pegaron de leches contra un muro porque te tocan muchas mates, pero como te tocan todas las ingenierías. Y luego les ha ido bien, la informática tiene diferentes formas de afrontarla, aunque sí que es verdad que yo creo que siempre tienes que ser muy ordenado y hacer las cosas de cierta forma. De momento, de momento, al ordenador hay que darle las órdenes muy claras y sin que tengan lugar a dudas. ¿Algún día los ordenadores controlarán el mundo? Si no lo hacen ya, controlar no sé, pero totalmente dependiente de ellos sí que somos. ¿Qué te enganchó de la informática? Pues yo creo que cuando era pequeño, tenía 6-7 años, siempre veía a mis hermanos, que ya ellos, pues uno estudió teleco, el otro estudio informática, yo les veía con el ordenador. Pero a mí lo que me enganchó fue la programación de videojuegos. O sea, algo que todos lo que pensamos es en utilizarlos, no en crearlos. Sí, pero a mí siempre... Porque el crearlos tiene pinta de ser bastante más aburrido que jugarlos. Depende. Sí que es verdad que es más difícil y igual, pues cuando ves un ordenador, lo primero que quieres es jugar con él. Pero me acuerdo que a mí jugar tampoco me hacía mucha ilusión y siempre quería ver cómo se programa esto, ¿no? Estos videojuegos, ¿quién los ha hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han aprendido? Además, ahora hay un montón de documentación, pero yo creo que allá en los 90 era como un poco... Alguien te contaba un poco, era más un club de radio donde ibas y hablabas lo poco que sabías, que ir a Internet y encontrar un montón de información como hay ahora. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Un 386. En el colegio, además. Me acuerdo que en nuestros colegios íbamos muy adelantados. Teníamos clase de informática, los profes nos daban lo que podían, supongo que a ti también te pasaba, pero sí, teníamos ordenadores para ir aunque sea una vez a la semana y usar cada uno uno o por parejas. Y ya luego tocó pedirlo en casa. Sí, mis hermanos tuvieron ya un 486, luego otro 486 y luego ya los Pentium. Yo me acuerdo que el primero fue el Amstrad CPC 464, que era un teclado así de gordo, con una cinta cassette y el monitor era verde. Yo esos los conocí a posteriori, sí que cuando era bebé de las fotos aparecen, pero luego en un rastro, en el rastro de Zaragoza, por ejemplo, me compré uno de estos, ¿no? O sea que soy mayor. No, pero yo creo que eso es cuando juegas a los juegos de ahí, además, está en el límite de que sea más divertido irte a hacer cualquier otra cosa que jugar a esos juegos. Pero claro, cuando uno se pone a programar, realmente dices, bueno, voy a ver, gracias a la informática, qué puedo aportar a la sociedad. Puede ser en este caso los videojuegos, que es el entretenimiento, pero tú en clase te habrás encontrado también con compañeros y con compañeras que querían hacer fines distintos, llegar a otros proyectos. Y eso está muy bien, porque la programación a veces, es lo que has dicho, ¿no? Tiene esta fama de ser, pues, muy estructurada, muy difícil, muy de cabeza cuadrada, ¿no? Pero tiene una parte creativa. De hecho, a veces se habla de programación creativa, ¿no? De voy a programar algo que haga música y me exprese emocionalmente cómo me siento. Y sobre todo la variedad, pues, a mí me gustaban los videojuegos, aunque enseguida cambié, ¿eh? Es como, igual de pequeño decir que quieres ser veterinario o veterinaria, pues, enseguida me di cuenta que, bueno, que no me gustaba tanto. Pero otras de mi clase, me acuerdo que sí que querían hacer, pues, una aplicación para gestionar el gimnasio de su barrio, ¿no? O una aplicación para vender las entradas. Entonces, sí que cada uno con la programación tenía diferentes intereses. Ahora mismo podemos decir también que los propios teléfonos son auténticos ordenadores, ¿no? Y sale la foto esta de un videocasete, una cámara, un montón de cosas que ahora todo está dentro del móvil y que lo llevamos en el bolsillo a todas horas y a todas partes. ¿Y hacia dónde va a evolucionar la informática? ¿Eres capaz de visualizarlo? En la parte de dispositivos interactivos, que igual es de la... Pues, bueno, yo me siento cómodo, ¿no? Programando en un montón de distintos lenguajes para un montón de distintas cosas. Aunque seguro que ahora cualquier compañero mío o compañera que ha ido a la empresa, me dejaría en ridículo. Porque al final, si te especializas en una cosa, es muy difícil saber de todo. Pero en la parte de dispositivos, que es donde yo más controlo, creo que cada vez van a estar más integrados, ¿no? Antes, pues eso, era un aparato grande que no lo llevas, ahora lo llevamos siempre en el bolsillo. Apple la ha sacado hace poco, parece que vamos a llevar siempre estas gafas o no. Entonces, yo creo que cada vez lo llevarás más encima e incluso estará más pegado a ti. Por una rama. Igual nos volvemos al contrario y decimos, no, no, no. Yo no quiero nada de esto encima fuera del todo. Vamos a ir descubriendo un poco en qué proyectos estás, hacia dónde va precisamente este futuro. Pero seguramente que habrá parte de la ciudadanía navarra que la primera vez que oyó tu nombre o que escuchó que había un navarro que hacía levitar objetos. Eso no es, bueno, es literalmente así, pero esto va mucho más allá. ¿En qué momento de tu estudio, de tu formación, te capta esta posibilidad? Y sobre todo, ¿en qué momento piensas que eso tiene una aplicación de la que nos vamos a beneficiar la sociedad en general? Pues yo fui a terminar mi doctorado a Bristol, en Reino Unido. Y antes de llegar, yo trabajaba mucho con realidad virtual. Pues nos ponemos las gafas o a través del móvil ves objetos virtuales, pues un texto, una ventana, un botón y tienes que estudiar cómo manipular estos objetos virtuales. Pues yo hago un pinch con el dedo y lo arrastro, o lo miro, o diferentes formas de interactuar. Y cuando llegué a Bristol me enseñaron, no, no, que estas cosas que flotan aquí vamos a hacer que sean de verdad. No son virtuales, no están dibujadas en tu pantalla, sino que van a ser de verdad. Entonces me llamó enseguida la atención. Sí que es verdad que era un campo que no había visto nunca, ondas sonoras, pero yo creo que ahí mi formación en informática y en la Universidad Pública de Navarra me dio la suficiente variedad como para afrontarlo sin problemas. Pero la cabeza en ese momento, ¿por qué te lleva ahí? Porque yo siento mucho respeto por quienes tenéis esta capacidad de ver lo que otros no vemos. Y sobre todo el querer decir, bueno, yo quiero llegar a un sitio, bueno, pues utilizo el coche o me voy en avión o me voy en tren y llego hasta allí, llego hasta la playa, llego hasta el pueblo o llego a ver a alguien que tengo ganas de ver. Pero vosotros tenéis la capacidad de crear todo esto. Sí, me acuerdo cuando me has dicho, a ver si me atrevería a predecir, Gabor, que es el que inventó los hologramas, dijo, predecir es muy difícil, es más fácil inventarlo, ¿no? Lo que piensas. Pero ahí básicamente, aunque suene que yo fui ya de las primeras que quise trabajar en esto, me acuerdo que mi jefe de allá, de Bristol, es el que me empujó mucho. Yo no quería salir de mi zona de confort, decía, no, pero yo sé de programar, de realidad virtual. Me dijo, no, no, pero tienes que hacer esto, que se te va a dar muy bien, y nada, me empujó un par de veces y me metí de lleno. ¿Y dónde viste la posibilidad de que eso tenía recorrido? ¿Viste una grieta, viste un agujero donde realmente había opciones de meterse? Sí, yo creo que además conocía mucho a la gente que trabajaba con óptica, ¿no? Atrapando partículas con láseres muy pequeños, y el sonido era como mucho más amable. Los dispositivos eran más baratos, los podías montar de cualquier forma y siempre funcionaban. En óptica todo tiene que estar perfectamente alineado. El sonido aquí, parecía que, ¿sabes? Aunque lo montaras mal y estaba todo desalineado, siempre funcionaba. Entonces me pareció algo que no estaba tan explorado como la parte de óptica. Dicen que en el sonido eso, siempre vas como 20 años por detrás de los de óptica, y a mí eso, que no estuviera tan trillado y fuera más asequible hacer los experimentos, me llamó la atención. En una aplicación práctica, por ejemplo, ¿dónde podemos llegar a encontrar la utilidad al desplazamiento del que estamos hablando? O sea, a través del sonido mueve un objeto. Podemos diferenciar dos partes. Una es cuando trabajamos en el aire. El sonido viaja por el aire y manipula o afecta las partículas que están en el aire. Un efecto que tiene no solo es que le evitan, sino que si son pequeñas tienden a aglomerarse en grupos más grandes. Y esto me acuerdo que había varias compañías, entre ellas Dyson, casi todas las que trabajan con aire, calor, viento, que los filtros de partículas, los filtros de polvo, EPA, son muy caros. Y cuanto más pequeñas son las partículas que quieres atrapar, más caros los filtros y antes se atascan. Entonces decían, oye, pues les aplicas ultrasonido, ¿no? Se aglomeran estas partículas pequeñas en grupos más grandes y ya es más fácil de filtrar. Y me acuerdo que sí que estaban haciendo pruebas y yo creo que igual pronto lo veremos en los nuevos aspiradores Dyson o cualquier otro. Eso es cuando trabajamos en aire, cuando trabajamos en agua. O cuando digo agua, puede ser nuestro cuerpo humano. Al final, mecánicamente hablando, la velocidad del sonido, la densidad, es casi lo mismo en agua que en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es 80% agua, dependiendo de la edad más o menos. Entonces, una parte muy importante que queríamos probar, y de hecho sé que hay universidades en Washington que lo han hecho, es manipular partículas o objetos que estén dentro del cuerpo sin tener que abrirte. Ahora mismo tú vas y te pueden hacer una ecografía y te ven por dentro y no hace falta que te abran. Pues sería un paso más. Sería que en la pantalla tú ves ese objeto y el médico puede que trace así, lo desplaza, y la fuerza del sonido desplazará ese pequeño objeto que está dentro. Ese pequeño objeto, por ejemplo, pueden ser piedrecitas del riñón, o pueden ser cosas que a veces se nos desplende un poco de rotina y flota dentro del ojo. Me acuerdo que había médicos y médicas que estaban buscándole muchas aplicaciones a esto, a la idea de poder empujar partículas que estén dentro de tu cuerpo sin tener que hacer una incisión. Qué interesante. Te estoy escuchando hablar de los filtros EPA, que la primera vez que yo escuché esto fue hace tres años cuando empezó la pandemia. Recuerdo que en muchos de los establecimientos públicos o dentro de los aviones o dentro de los restaurantes se utilizaban esos filtros que ya existían, pero que ahora ya nos dices que tiene también otras posibilidades. Más que el filtro directo es que esos filtros, cuanto más pequeños lo que quieres filtrar, más caros son y más rápido se atascan. Entonces, si antes del filtro tú aplicas ultrasonido y las partículas pequeñitas de polvo se juntan en más grandes... En este caso estábamos hablando de un virus que nadie ha visto, pero que existía y que ha matado a mucha gente, como es el coronavirus. Yo creo que me encantaría decir que el ultrasonido sí que es para los virus, pero creo que no, que ahí se nos pasa de pequeño. Siempre hablamos de cosas más, de micrómetros, y el virus siempre es más pequeñito. Igual son los aerosoles que hacemos al hablar, esos sí que quizás se puedan atrapar y concentrar. O sea, que eso puede que lo lleguemos a ver también. Puede. Bueno, Asier, eres miembro del Instituto Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra. Entre tus principales éxitos se encuentra también el haber obtenido la beca Starting Grant del European Research Council, que es, yo creo, la de mayor prestigio científico de la Unión Europea y que supone una financiación de hasta un millón y medio de euros en cinco años. ¿El que la sigue, la consigue? En mi caso sí, y he de confesar que cuando me la dieron, no pensaba que me la fueran a dar. O sea, ahora estoy un año o dos años a tope porque se me están solapando dos proyectos europeos, pero es que lo pedí porque yo pensaba que no me lo iban a dar. Pero bueno, así cogías confianza y la verdad es que eso, ahora voy a hablar a los sitios y digo, pues sí, tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro, ¿no? Para dar consejos a más gente, a más investigadores, investigadores que quieran sacarla. Pero pienso, joder, pero si yo seguro que estuve a esto de que no me la dieran, ¿sabes? Es seguro además, lo mío no fue un caso claro de decir que bien me ha salido, sino que tuve ese pelín de suerte. ¿Tu objetivo lo tienes clarísimo? ¿Sabes a dónde vas a llegar con este proyecto? Con la beca RC sí, y además sí que es un proyecto que dura cinco años, en el que se me permite contratar a un montón de gente, equipamiento, se me da mucha libertad, y sí que quiero que haya un dispositivo en el que tú y yo vengamos y aparezca un gráfico en medio del aire y los dos podamos manipularlo directamente, un poco como en las películas. Sí que tenemos formas de cómo conseguir esto, algunas fallarán, otras nuevas saldrán. Además, este objetivo así tan como de ciencia ficción tendrá otras consecuencias. Siempre en la beca me decían, joder, pero si no lo logras, digo, bueno, aparte de que tengo cuidado y mezclo varias tecnologías que son sinérgicas la una a la otra, no solo es el objetivo final, sino todo lo que se consiga cuando vas a por esto. Creo que hace poco ha sido el aniversario de Matrix, que ya de alguna manera nos estaba dando pistas de cómo podía ser ese futuro, esa manipulación, tener opciones de asomarte a una ventana que no existe aquí delante, pero que me permite asomarme. ¿Eso lo veremos algún día? Yo espero que sí, que lo que digo siempre, dentro de dos, tres años, tú puedas ir paseando por la Universidad Pública de Navarra y en los pasillos tengamos una demostración de esto. Será pequeño, tendrá poca resolución, hará mucho ruido, se verá poco, pero es a un prototipo de esta primera implementación de la tecnología. O sea, puede llegar el momento en el que en el centro de esta mesa se esté proyectando aquí algo que materialmente no me impida, no sea un obstáculo, no haya algo que suene así, y va a estar basado en qué, es decir, cómo voy a ver yo con estos ojos sin tener que ponerme unas gafas, algo aquí entre tú y yo. Hay varias tecnologías que queremos combinar, los displays volumétricos, que se llaman, es decir, que aparezca un volumen de luz aquí, es opuesto a los planos, ahora estamos mirando pantallas que son planas, esto sería un volumen, un cubo, donde desde cada uno de estos puntos 3D se puede emitir luz. Esto ya existe, el problema es que es lo que has dicho, que no podemos meter la mano, no podemos tocar porque es sólido, entonces es una pantalla que está oscilando muy rápido, pero hay nada que intentes tocar, pues algún objeto que esté aquí nos vamos a hacer daño o lo vamos a romper. ¿Cómo conseguimos que aparezca un gráfico 3D y que sí que podamos meter la mano? Para empezar no será una pantalla, sino que serán partículas, partículas de agua, micropartículas de algo que diseñemos nosotros, pero algo en el que si te toca la mano no te haga daño, o al menos puedas atravesarla. Esta es la primera tecnología, ¿sobre qué proyectamos? Agua, partículas, micropartículas fabricadas a medida para reflejar la luz y el sonido de una forma concreta, luego también a estas partículas les daremos forma con el ultrasonido, proyectaremos desde distintos ángulos, y no solo eso, sino que con la ayuda de la inteligencia artificial conoceremos cuál es la distribución de este volumen. Estas partículas al echarlas no van a ser homogéneas, sino que van a tener una distribución aleatoria, pero si eres capaz de conocerla, ajustas cómo proyectas y aún te da más resolución. ¿Y en un momento dado lo vamos a poder mover? Lo vamos a poder mover, y además de una forma natural, si aquí aparece una silla y yo quiero esta silla girarla, me gustaría que con la mano lo introduzcas, la agarres y hagas el gesto de girar la silla, como harías con un objeto normal. ¿Y eso podría provocar que desde la distancia yo pudiera cambiar algo que está en otro lugar del mundo? Esta representación virtual que veríamos aquí, por ejemplo, sí, podría ser una representación real de algo que esté en otro sitio. Aquí hemos hablado mucho de que solo es virtual y estamos mirándolo, pero esto puede ser una representación, o yo mismo podría ser una representación estando en otro lugar. No hace falta que estemos todos aquí, sino que podemos seguir aprovechando las ventajas de zoom, de la digitalización, de que no hace falta que estemos todos en el mismo sitio. Y de la misma manera que nos has explicado que con el ultrasonido hemos podido mover objetos dentro, unas piedras en el riñón, ¿esto hacia qué utilidad camina? Es la utilidad del campo que llamamos displays, que parece que es, qué raro es esto de los displays, pero si lo pensamos, pues es que estamos un montón de horas al día en frente de una pantalla, en frente del móvil, en frente del televisor, en frente del reloj inteligente, esto sería una tecnología más. No la usaríamos siempre, es decir, yo no me imagino que cuando estás viajando en el coche tenemos el dispositivo este que será un poco aparatoso al principio, pero sí que igual, si vamos a trabajar con cosas que requieran esa percepción 3D, es un display que aportaría muchas ventajas. Entonces, pues tiene aplicaciones en la educación, en el entretenimiento, en el trabajo. Y todo vuelve a confluir en la inteligencia artificial que tanto estamos hablando en los últimos meses, que no sé tú cómo la enfrentas, si la enfrentas con respeto, si la enfrentas como algo amigable, o con cierto miedo, si falta control. Yo siempre la afronto desde un tema muy utilitarista, para mí es una herramienta más como muchas de las que uso, y sí que es cierto que ahora cada vez es más intuitiva, más natural, las respuestas se parecen más a los humanos, pero yo la uso más desde el punto de vista matemático, de álgebra lineal, de estadística, entonces para mí es como una herramienta más, que se ha desarrollado un montón en los últimos años, pero a mí la parte que uso no le tengo ningún miedo, ni me causa problemas. Pero hay que legislar. Sí, 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 hombre, y yo creo que en Navarra y en España lo estamos haciendo muy bien, hay muchas voces de qué se le permite decidir a una IA, cuánta intervención humana tiene que haber, entonces yo creo que sí, que para ciertos aspectos está creciendo tanto que hay que legislar sí o sí. Claro, hay que legislar sí o sí, eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que la utilidad, no todas las cabezas la van a enfocar hacia el mismo camino, sabemos que todo tiene un lado, no sé, me atrevería a decir un poco más oscuro, y cada país tiene su propia legislación, al final tú compartes también tu conocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Incluso si no era la parte más oscura que vaya a tener, ahora en la universidad ya vemos a los alumnos que hacen muchos trabajos con chat GPT, les generan código, y nos cuesta un poco ver cómo nos enfrentamos a esto. Yo le veo muchas posibilidades, veo que pueden hacer mucho más de lo que hacían sin esta herramienta, pero claro, si tú quieres demostrar conocimiento hasta qué punto puedes totalmente confiar en el chat GPT o tienes que tener tú algo de este conocimiento. Claro, o sea, al final tienes que creerte todo lo que está en internet, quiero decir, una cosa es que te prepares un trabajo con Wikipedia o que llames al investigador del que estamos hablando y charles con él. Siempre vamos a tener que acudir al final a la cabeza humana. Yo creo que sí, incluso yo que lo uso, confieso que lo uso para muchas cosas, a veces me da resultados que no van bien y tú tienes que saber por qué. A veces yo creo que ese conocimiento lo vas a tener que tener un humano. Igual habrá ciertas cosas, pero ya estaba pasando antes de chat GPT, que no memorizábamos tanto, queríamos más razonamiento, más abstracción y menos memorizar porque ahora tenemos la información muy disponible. Pues aquí igual será un paso más, de que sí que hace falta seguir teniendo conocimientos, pero igual cierto tipo no va a ser tan importante. Detectar si hay alumnos que utilizan el chat para hacer un texto, el típico trabajo. Yo recuerdo que antes, cuando empezó internet, había una página que se llamaba El Rincón del Vago. Al final también esto te puede ayudar ¿Puedes sustituir? Yo creo que esa página que la conoceremos casi todos, tú cogías el trabajo, lo bajabas y era así. Igual podías hacer unas pequeñas modificaciones. Chat GPT, la ventaja que yo creo es que es iterativo. Tú puedes ir preguntándole y decirle que refine y preguntarle por qué. Es más interactivo. Entonces yo creo que ahí te da más libertad al que lo usa. Es decir, tú no copias, lo bajas y ya está, sino que si quieres un trabajo bien hecho sí que vas a tener que estar preguntando. Igual para hacer esas preguntas, Roberto, tienes que saber del tema. Claro. O tienes ciertas habilidades. El profesor al final acaba dando con la tecla. Oye, Asir, estas ayudas pueden escoger la institución europea, el alumno en tu caso, el investigador, el profesor puede elegir dónde, qué institución europea, en qué lugar realizar el proyecto. Y tú decidiste hacerlo en la UMNA. ¿Por qué? Lo tenía muy claro. Incluso antes de lo que me dieran, yo cuando había estado varios años fuera, no sé por qué, los primeros años estaba súper contento, ni me acordaba de Pamplona ni de nada. Y luego me entró las ganas de volver. Dijo, qué chula era la UMNA, qué nivel tenían los estudiantes, qué bien daría clase ahí. No sé, al cabo de los años te entra un cariño por la UMNA que yo creo que no es normal. Algo nos habrán hecho. Algo, algo, seguramente que algo tiene que haber ahí. Y siempre tenía muy claro que este proyecto lo quería hacer en la UMNA y mejorar, pues darle un empujón en la investigación a la UMNA. Y se ha notado, no solo soy yo. Últimamente, creo que en los tres años hemos tenido tres RCs. Íñigo Liberal, Miriam Osés y yo, que es una pasada, nunca antes había ido uno. O sea, vamos a darle un empujón en investigación brutal a la UMNA. O sea, que hay talento. Sí, sí, y se ha demostrado. Bueno, ¿y el talento qué tenemos que hacer? ¿Retenerlo? ¿Darle más opciones? Es una pregunta difícil, porque ahora mismo yo me encuentro queriendo fichar gente y siempre hablo del talento, de esa chispa especial. Y es que eso lo quieren todo el mundo. Lo quieren las empresas, lo quieren la universidad, lo quieren los investigadores. Sí que, además, yo ya desde segundo, cuando van a segundo ya empiezo a ver, ostras, qué bueno, qué buena es esta. A ver si le gusta la investigación. Siempre respeto que cada uno tiene que probar lo que quiera. Igual le apetece un montón irse a una empresa. Y lo que has dicho del talento, yo creo que sí que está bien que se vaya y que luego vuelva. Cuando vas fuera, yo mismo, Íñigo Liberal, Miriam Osés, todos nos hemos ido fuera y luego hemos vuelto. Entonces, no tengo que ser hipócrita y aunque me gustaría quedarme a la gente muy buena aquí, sí que creo que es bueno que vayan fuera si es lo que quieren. Qué bien, Asir. Seguiremos tus pasos. Muchas gracias. Porque esto seguramente que nos va a dar muchas alegrías y sobre todo el reconocimiento y el agradecimiento a que entre todos y sobre todo quien tiene esa capacidad de crear, pues nos haga al final la vida un poco mejor a todos. Sí, aunque sea dentro de unos cuantos años, pero sí, a la larga la investigación se supone que es para eso. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Igualmente, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!